Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, continuamos con Uncharted, el tesoro de Drake Estamos cerca de completar la historia de este juego, de hecho llevamos un 87% Y estamos aquí en este búnker, vimos a los enemigos esos, no sabemos que son los bichos esos, ¿no? Pero bueno, son parecidos a los huendigos del Antildown o a los zombies del Black Ops, ¿no? No sé Ah, no, 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 me he equivocado, bueno, no sé si me he equivocado, es que tampoco sabía que tenía que hacer Es que desde esta vista aérea ya me dirás, no he calculado las distancias, pensaba que estaba bastante más cerca del suelo De hecho creo que estoy bastante cerca del suelo ¿Qué estaría? ¿A un metro? ¿A dos metros estaría del suelo? No, no entiendo Desde ahí evidentemente no, desde ahí evidentemente no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no me toquen los huevos, ¿por dónde bajo? Pero, tío, yo creo que desde aquí se llega al suelo ¿Sabes? Que no, que no, que no me engancho a ningún sitio Eh, no me toquen los huevos, tío, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que subir, quizá? Ah, que tengo que ir por arriba, claro, claro El problema no es que esté muriendo de caída, no, no, el problema es que no es por ahí El problema es que no es por ahí, no que esté muriendo Porque vaya, morir ahí, pues evidentemente no tenía ningún sentido Vale Bueno, eh, ahora mismo estamos intentando activar el generador Eh, y bueno, pues, pues a eso vamos Vamos a buscar la sala del generador Eh, ojito con esto, eh Ojito con esa alojada que ha pegado ahí Eh, vale, tengo que entrarme aquí Vale Hay que encontrar la sala del generador A ver a dónde llegamos, eh, aquí Hemos dejado a Elena ahí sola Entiendo que no la van a notar, pero Es posible que después tengamos que llegar aquí Y esté a punto de morir Y tengamos que salvarla Me huele, me huele a eso No sé si ocurrirá, eh, pero Me huele Vale Eh Ojo Ojito Ojito, ojito con eso Bueno, y tenemos el submarino ese De los alemanes, de los nazis Bueno, pues está ahí, sin más Eh, vale Esto lo puedes pasar bien Vale ¿Qué hago? Salto Uf Uf, que casi, casi, casi nos caemos Y casi me caliendo Vale Eh Por aquí hay Hay manivelas, sí, eso Pero no Parece que puedo interactuar con ellas No Es Sully, ¿no? Vaya, no hay forma Aquí no tengo cobertura No, no tienes cobertura Vale, lo bueno es que Sullyvan parece vivo Porque además la voz que se escuchaba Parecía Sullyvan Hostia, tío La MP40, tío Esto es Estos son los zombies del Black Ops, tío Van a aparecer Van a empezar a aparecer bichos estos Vamos, tenedlo clarísimo Y encima con toda esta oscuridad En cualquier momento no sale uno, eh En la cara Voy a ir por aquí A ver un tesoro No hay nada, tío No sé, tío Podría poner un tesoro ahí Ya que no sé el camino principal Hola ¿Qué diablos ha pasado aquí? Nada bueno Buah, tío Esto para poner las cintas, tío Tío, esto son Son los zombies nazis, tío Son zombies nazis, eh No sé A ver, no sé de qué es la historia Del juego y tal No sé de dónde sale esta gente Pero a mí me está oliendo esto de lejos A zombies nazis A ver Estos son alemanes nazis Mierda Aquí están los bichos estos Estos son zombies nazis Hola, puedes morir, eh Hola, tu compañero ha muerto con mucho menos, eh No, tu compañero El otro Voy a esperar a que se acerque más Igual es que a esa distancia No estábamos dando lo suficiente Es un MP40 Es un subfusil Vale, por aquí no parece que haya más armas Podemos continuar Supongo Aquí, ¿qué? ¿Hacemos algo? No Por ahí tampoco tenemos nada Toca seguir A ver, ¿qué iba a aparecer? Uno Yo creo que era bastante evidente La cosa es si van a aparecer más Al otro lado, quizá Dos caminos Izquierda y derecha Estoy mirando a los lados Pero no parece que vayan a estar escondidos Sino que van a aparecer de frente Así que Voy a dejar de mirar a los lados O miro a los lados Por si hay tesoros No sé Munición aquí Un tesoro Por aquí no era Tatoilla de mono de oro Vale Pues Por el otro lado Vale, por el otro lado Que es por ahí, al fondo Vale Munición Mane un tiro a la cabeza Me gusta ¿Podemos ir por aquí? No sé No lo he visto, ¿eh? No lo he visto Solo lo he escuchado Pensaba que venía por detrás Me había parecido escucharlo por detrás Por eso he ido para atrás Porque Porque pensaba que me lo iba a encontrar ahí Ahora Pues por el otro camino no era Era por este Pensaba yo que era por el otro Tiene que ser La sala del generador Tiene que ser Tú lo has dicho Nate Es música De que aparezcan Tres Cuatro Aquí a reventarme Ahora mismo Parecía música de esa Parecía música De que aparezcan Tres o cuatro Aquí a reventarme Vale Es la sala del generador Muy bien ¿Qué debo hacer? No puedo subir aquí No puedo subir aquí No puedo subirme aquí A los generadores Es como poder puede Como poder puede Pero no No me deja Sería Sería lo correcto Pues no sé No veo lo que tengo que hacer Y además No se ve una mierda ¿Puedo subir aquí? ¿No te puedes enganchar aquí? Estoy pensando yo Que me tengo que enganchar A algún sitio Que igual no Pero no veo No veo claro Lo que tengo que hacer Pero Pero nada Claro Esta es la sala del generador Eso me ha quedado claro Vale Pues es lo único Que me ha quedado claro De aquí Hay dos puertas Eso Se ve claro Hay otras dos aquí Con una luz roja Esta de aquí Y allí otra enfrente No sé si quedarme quieto A esperar a que el juego Me dé una pista Porque es que no tengo ni idea Es que no tengo ni idea De lo que tengo que hacer aquí Voy a esperar Hola juego Me estoy perdido Dime que tengo que hacer Porque es que no lo veo Hay una puerta allí ¿Me tengo que callar Completamente quieto Para que el juego Me dé la pista? No sé También os digo No siempre me he dado pistas Cuando no me he dado pistas Es porque es muy obvio Pero yo no estoy viendo Yo no estoy viendo La obvidad ahí Igual sí Igual sí era obvio No había visto eso Gracias a Dios Gracias a Dios No había visto yo esto Ah Invitados poco gratos Muy poco gratos ¿Se ha abierto otro puerto ¿Mismo suelo que está? Las dos Se han abierto las dos Vale No sirve de nada Encerrarme yo solo Pero ahora mismo No tengo muchas más opciones Porque no mueren Aguantan demasiado Tío Qué asco Pero yo no solo Por estos enemigos Qué asco en general Vale Lo bueno de ahora Es que No reaparezco ahí Todo empanado Y con los enemigos ya Muy cerca Sino que tengo Más tiempo de reacción Porque no tengo que esperar A la animación Ni nada Tengo que dar en las cabezas Si no Si no esto se complica mucho Quedan más Quedan más No sé Claro Por eso había tanta munición Por aquí tirada Porque iba a ser necesaria Total de tiros a la cabeza 222 Estamos bien Hostias ¿Pues dónde sale? No sé dónde sale Pero sí que vivo Ahora ha vuelto Ahora sí ha vuelto Vale Ha muerto Vale Munición Pilla munición Esa puerta está cerrada Esa puerta está cerrada Pero yo diría que por ahí Han venido Vale En principio Tengo que ir por aquí Por atrás ya no va a venir ¿No? No lo deberían Ahora esto conecta Con lo de antes Eh ya Y qué Esto conecta Con lo de antes Y qué hago yo aquí Ah Para darle al arma ¿No? Ah no He abierto la otra puerta Vale He desabierto esto de aquí Eh no Esto de aquí no se ha abierto Así que vamos a venir por aquí ¿No? ¿No vamos a venir por aquí? Esta puerta no me deja abrirla Eh no Pues tengo que ir yo para allá Vale Vale La granada La granada está bien Porque son tontos Y no van a esquivar la granada Vale Están cayendo Están cayendo Vamos a ir saliendo Vale No sé si seguís saliendo Sigue habiendo aquí Música épica Música de acción Música de De que se va a liar Lo voy a salir Ahora queda alguno más Alguno más Alguno más Voy dando vueltas Voy dando vueltas Vale La música desaparecida Bueno No del todo Ahora qué tal Vale Ahora sí Diría que no queda ninguno Hay que activar esto Puede ser que ahora sí Se abran las puertas Oye tío ¿Esta música de qué es? ¿Pero qué pasa con la música? La música pasa que sigue habiendo 30 bajas en el B40 Vale Muy bien Y todos ahora Todos han sido bichos de estos Claro Entiendo que por eso son Tan poca paja ¿No? Porque creo que el B40 Solo lo vamos a encontrar aquí Eh Vale Estaban esperando que yo saliese Ahí dentro para salir Me parece perfecto No En serio Me parece perfecto No voy ni a apuntar Voy a ir de esa De esa cadera Voy a ir de cadera De cadera mientras huyo Porque son unos pocos A ver Parece que solo queda aún más Vale Ha muerto este ¿Alguno más? Sí Venga A ver si Muere No, no va a morir con la granada No va a morir con la granada Porque son bastante rápidos Enemigos He rotado disparando Movimiento Eh Va a ser alguno que otro más Va a ser alguno que otro más Porque Siguen apareciendo Vale Uff Madre mía Madre mía ¿Cómo estamos, eh? Pilla munición Pilla munición ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo irá en paz? ¿Cuándo os acabáis vosotros, tío? Sois como los soldados estos de Del tío este De Eddie Que Eddie, por cierto, se lo llevaron a esta gente Es posible que Eddie se haya convertido también en uno ¿Os imagináis tener que enfrentarnos a un A Eddie? ¿He convertido en esto? Pues imaginadlo Imaginadlo porque es algo que puede suceder A ver, ¿yo me tengo que ir aquí o qué? Porque aquí no paran de aparecer Y yo ya no sé si es que Me tengo que ir Hay otro más, eh Hay otro más que no sé dónde se ha metido Bueno, a ver Yo creo que me tengo que mirar de aquí, eh Vale, voy a matar a... Son tres, eh Voy a matar a dos Vale, voy a matar a dos Porque vienen tantas de tres Y me voy a pirar Efectivamente, eso que tenía que hacer Vale, pues he matado más de los que he necesitado Sí Lo subtitulado no era exactamente eso, pero... Tío, esas cosas debieron pillarles Sí Vale, vale, pero no me enseñan más estas No me pone arma en mano Si no me pone arma en mano Puede ser que no haya enfrentamientos ahora Mira, en esta sala antes no ha pasado nada Seguro que ahora sí Él no kwala Otra día No no Escón No H Essential Lo Lo Mi fin está próximo Los demonios me acechan en la penumbra El oro del dorado acarrea una terrible maldición Los españoles han desatado el infierno Y se han convertido en demonios A mis hombres la muerte les han dado Abandonándome a mi suerte en esta tarea Ninguna nave partirá de esta isla Las destruí todas e inundé la ciudad maldita Tamaña maldad nunca debe zarpar de esta costa En mi hora final, encomiendo mi alma a Dios Que el Señor se apiade de este lugar impío Francis Drake Santo Dios Vale, vienen más Vale, vienen más Y bueno, ya hemos visto ahí que es el oro del dorado el que ha provocado esto Espérate, espérate que ahora van a venir de todas partes, ¿sabes? A ver, corre Vale Muere, muere, muere Vale Eh, estos tienen un color más rojito Estos vienen, ¿veis que vienen tapados, tío? Estos son como una evolución, ¿no? Estos entiendo que van a ser más inteligentes que los otros Oye, podrían morir, ¿eh? Podrían morir, ¿eh? Que os cuesta Que os cuesta, ¿eh? Cuesta, tío Os cuesta Venga, fuera Venga, fuera tú también Joder ¿En serio? Pues sí Es completamente en serio A ver Venga, muere Muere Aquí van a aparecer infinitos otra vez, ¿o cómo? ¿O cómo está el tema? Que por dónde salía Por cierto Por aquí, ¿no? Vale Salgamos por aquí Si me dejan Igual aparecen ahora otros tres delante Gira, gira, gira Y nos vamos aquí Claro, eso estaba cerrado Porque lo hemos cerrado antes para Para que no me siguiesen, ¿no? Creo Creo que sí Por ahí en principio debería volver ¿Qué va a pasar entonces ahora con el oro del dorado? ¿Vamos a pasar de él? Podría ser, ¿no? ¿Vamos a pasar de él? ¿Vamos a pasar de él? ¿Vamos a pasar de él? ¡Mierda! ¿Puedes oírme desde ahí? Alto y claro, imbécil ¿No hay micrófonos ahí? ¡Qué pena! ¡Nate, sal de ahí! ¡Helena! ¡Te paga en paz! Navarro Si no puedes controlar a una jovencita No volverá a suceder Confía en mí Perdona Solo quería Agradecerte Que nos llevaras hasta el dorado Claro Espero que no te importe Que nos quedemos con la señorita Fisher Un poco más Es para evitar que tu amigo Intentéis hacer algo creativo Adiós, Nate Ha sido divertido Sí Sigue sonriendo, gilipollas Te veré pronto ¡Nate! ¡Elimínanos! Vale, hay que reventar a esta gente Eh, ¿hola? Entiendo que van a entrar por ahí, ¿no? O van a aparecer por ahí ¿Hola? Vale, ahí están Está esperando, ¿no? Hola ¿Mueres? Gracias Eh, ¿qué arma me viene mejor? No sé Hombre, con la MP40 Hemos hecho ya el objetivo Pero esta creo que es la primera pistola que tuvimos Y con esta también Vamos a tirar con la MP40 Venga, muere Muere, muere, por favor Ha muerto, ha muerto Hostios Hostia, es lo que meten, ¿no? Hostia, es lo que meten estos dos, ¿no? Vamos, tío Meten demasiado, creo yo, ¿eh? Vale Ese debería estar muerto, ¿no? No, no debería estar muerto Bueno, sí, a ver Sí debería Pero no está Sí debería, pero no está ¿Qué arma lleva esta gente? Trae No sé qué arma se está Primero esta pistola ya la tenemos también hecha En cuanto a bajas A ver, M4 M4 me gusta M4 me gusta Por aquí, ¿no? Se gusta disparar a uno A ver, a ver A ver que me mata el imbécil No sé quién ha matado al bicho este Vale, el M4 le mete más, ¿eh? A ver, aquí había munición Trae, trae No, pero munición para pistola nao, tío Lo estoy dando Creo que no le puedo dar Sinceramente creo que no le puedo dar Ahí está pegando unos escopetazos Vale Uff, creo que al francotirador no lo voy a poder matar ¿O sí? Es que parece que el cristal tiene una apertura Tío, lo estoy dando No me creo que lo estoy dando Vale, parece que ahora sí ha muerto Parece que ahora sí está muerto A ver, pedazo de inútil Te acabo de salvar Y te vas a poner a matarme No es más fácil que nos pongamos a matar a los bichos Y ya después nos matamos entre nosotros O no O me dejas en paz También es una opción Vale, escopeta en mano Escopeta en mano Porque entiendo que por aquí voy a encontrar bichos Y para estos bichos Lo mejor sin duda es la escopeta ¿Dónde vas tú? ¿No estabas con el otro? ¿Y tú qué haces disparándome, tío? Vale, 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 vale ¿Vale? A ver si no lo he dado Vale He matado He matado lo que he ido pillando ¿Vale? He matado un poco de Un poco de soldados Un poco de De los bichos estos Que también son bastante molestos A ver, vamos a ver si lo podemos colar Sí, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos Miren más, eh Miren más vistos Vamos a esperar a ver si se matan entre ellos Vale, cuando he visto que lo ha dejado tocado Aparecemos nosotros Y los rematamos Ojito, ojito, espérate Que no tengo ya mucha munición Trae para acá el arma que lleves, eh Trae para acá Muerto Bichos estos Quedan todavía unos cuantos, eh Sal, sal, sal Que la liamos con esta gente, eh Que la liamos con esta gente Superviviente Bueno, gracias No sé No sé por qué Por qué Porque esto es superviviente Pero gracias Granadita por ahí Granadita por aquí también Venga, venga, venga Hay que ir calentando a esta gente, eh Hay que ir calentando a ambos, eh A soldados y a Y a inútiles estos ¡Quítate! ¿Habéis visto lo que me ha dado un golpe? ¡Dios! Que así me mata, eh De un golpe, eh De un golpe Que creo que no me había dado nadie Joder, ¿en serio han muerto todos los bichos, tío? Y estoy sin munición, eh A ver La de munición por acá Vamos a coger la munición que podamos por aquí 26 balas tenemos Vale, uno menos Uno menos y hay que ir avanzando con la pistola Vale Vale Uf, se me cae los que estoy aquí concentrado, eh El franco tirador Está allí Muere Tío Vale Siete balas Siete balas, eh Cogito esto Que es un problema Clarísimo Vale Es un problema Es un problema Es un problema Balas Balas, por favor Balas, por favor Balas, por favor Tío, no había cogido la escopeta Los bichos estos no han podido venir cuando estaban todos los soldados ahí, ¿verdad? No No han podido Diría que hay uno más, eh No, parece que no Lo trae para acá Trae, trae para acá la escopeta, anda Trae para acá la escopeta Que creo que va a ser bastante más sutil Parece que están todos muertos, eh Aquí hay un franco tirador Pero no lo voy a coger ¿Para qué? No me habría servido de nada el franco tirador con estos tíos aquí delante Vale Hemos superado esta parte, ¿no? Parece que sí Habrá que ir por aquí Y habrá que quitarse de en medio Uff, madre mía, tío Madre mía, qué conflicto aquí Qué guerra hemos tenido Sully, ¿estás ahí? Maldita sea Pasa, Sully Ah, menos mal Nate, ¿dónde andas? Voy para allá Tienen a Elena Tenemos que pararlos Sí, estoy metido en cierto problema Esos cabrones me tienen atrapado fuera de la iglesia Ya casi Vale Pues hay que ir a por Sully Y después con Sully Ir juntos a por Elena Parece que es lo que nos toca Bien Tenemos un problema No tengo munición A ver, tengo pero poca No sé si ir con escopeta en mano O zona abierta He visto la mano Vale No me he visto, tío ¿Cómo me has visto, tío? No me toquen los huevos Vale, está Sully por aquí, ¿eh? No sé dónde Pero, pero está Vale, trae Franco Venga ya Le he dado clarísimamente, tío Me había muerto Mira, por detrás Sí Uno menos No, estoy con las granaditas Me quedo una bala Me quedo una bala, un disparo Bueno Vale, hemos aprovechado bien el francotirador Creo que se lo ha fallado uno Y creo que realmente no he fallado Ha sido Ha sido un fallo Ha sido un fallo De que creo que le he dado Clarísimamente Pero el fuego no ha pensado lo mismo Eh, hola ¿Qué tal? Hostios Estupedazo me he pegado ¿Qué estupedazo me he pegado? ¿Y cómo ha aguantado el mío? Qué bien Qué bien Eh ¿Cómo ha aguantado mi escopedazo? Es una gran pregunta Que podemos hacernos Genial Eh, hola ¿Mueres o qué? Que mueras ya, tío Que mueras ya Joder Pesados los enemigos en este juego De verdad, eh Son muy cansinos Vale, ahora ahí arriba va a aparecer uno ¿No? ¿No? ¿O qué? ¿El de ahí arriba no aparece ahora? ¿O cómo está el tema? ¿Me estoy disparando? Adiós Vale Ojo Eh ¿No te escapas? Vale No se escapa 250 tiros a la cabeza Pues Bien Supongo Otro fuera por ahí Yo le voy disparando Me queda un tiro Puede ser para él Es para él Vale Y ahora por favor El de los escopetazos Que había venido antes Eh Estaría bien que hubiese muerto de uno No sé si va a volver a venir No sé si era esa que acabo de matar Lo que sé es que ha molestado Eso Lo tengo clarísimo Vale Más francotirador Más francotirador Pero por aquí no veo yo enemigos Adiós Eh Por favor ¿Quieres Ocultarte? Joder Vale Uno menos Ojo que hay uno ahí Vale Otro Otro Me queda uno Me queda una Me queda una No sé cuántos enemigos Pero me queda un Un disparo Vale Adiós Y ahora este Acércate Anda Que tengo Tengo la escopeta Ahora mismo Suli ha aguantado Renadas Y aguanta de todo Suli es un crack Oye Esto es cartoneo He aguantado Dos escopetazos Si venga Y tú me vas a matarte Ahí con la escopeta ¿Sabes? A esa distancia es normal Pero yo creo que esto La va a más cerca Como para haberlo matado De dos por lo menos Eh A ver Me la estoy jugando Porque esto va con la escopeta También Si yo fallo Y él me da Vale Uff No he fallado Y menos mal No sé cómo Pero esa estatua Destruyó toda esta colonia Y mató a los alemanes Espera ¿Cómo dices? No hay tiempo Tenemos que ir a la iglesia Si Me voy a llevar a esta M4 Y la iglesia Con la iglesia Esa de ahí, ¿no? Diría que la iglesia Es esta de aquí delante ¿No? Esta de la iglesia Pues si, ¿no? Eso se ve allá atrás Bueno, voy a venir aquí Estoy ahí cerca Sí, o sea que Vale Hay que Hay que irse de aquí Sí, para variar Para variar Pues están por todas partes ¿En serio? No me lo creo Tío, por disparar rápido Pero es que veo El láser apuntando Y saque el láser Me mata un tiro Y me caliento Vale, pues El de lanzagranada No lo ha matado Y ahora encima Ha aparecido más No sé si en el otro Habrá un francotirador No veo Ninguno Vale Esa de ahí Tiene que morir Bueno, y el del otro lado También Vale, creo que esa ha muerto ¿El de aquí qué? ¿Se asoma? Necesito que el de aquí Se asome A ver, voy a asomarme Para ver ¿Dónde está el de...? Para ver ¿Dónde está el francotirador? Que está ahí arriba Parece que ha sido vivo Y que parece que es inmortal ¿Sabes? ¿Ha sido vivo? Creo que ahora sí ha muerto Me ha costado, eh Me ha costado bastante Hay un francotirador ahí delante Voy a tener que avanzar El lanzagranadas aquí Está muerto Y ese es el que queda ahora Vale Treinta eliminados Con el francotirador Perfecto Perfecto Me quedan cuatro tiros Me quedan cuatro tiros Que voy a aprovechar Vaya Ah, no, no Me quedan solo uno Joder Pero este ¿Este cuánta munición tenía? ¿Tenía dos tiros este? Vale Hay un problema No tengo ahora el M4 Eso no va a hacer nada aquí No Vale Pues te voy a colar una granada ahí Si te pones a campear Mal tirada Está mal tirada Está mal tirada, tío A ver Esta sí cuela Vale Cúbrete aquí Que es donde te tienes que cubrir Vale Se ha muerto Joder Este de las coquetas Este de las coquetas Tiene que morir Este tiene que morir Ya Ocúlpate Ocúlpate Vale ¿En serio? Muere ¿Ha muerto? Diría que sí, ¿no? Debería Muere Joder ¿Qué ha quedado? ¿Qué nos queda? ¿No ha quedado? ¿Nunca ha aparecido? ¿Dónde ha aparecido? ¿Dónde ha aparecido? ¿Por detrás? Pero Pero ataca Estoy intentando hacer el combo brutal ese Estoy muerto Estoy muerto Pero Claro Es que es normal que esté muerto Es que es completamente normal que esté muerto ¿Desde el principio esto? ¿Desde el principio? ¿De verdad? ¿O no? Ah, no, 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 no Ahora ese es el otro lado Vale, pero ahora ese es del otro lado Pero poniéndome en el otro lado Claro, es que así es mucho más fácil Porque la posición que yo estaba Tenía un francotirador justo encima, ¿sabes? A ver ¿Cómo hacemos esto? A ver cómo hacemos esto Porque estaba avanzando posiciones Y yo solo tengo la pistola A ese ahí no puedo darle, tío No puedo darle No puedo darle a ese A este sí Le he quitado el casco A ver Podéis dejar de campear ahí, tío Vale, creo que el de allí ha muerto Es que no puedo estar mucho tiempo asomado Porque me mata el del láser En serio No te metas ahí, tío Qué pesado Pues nada Vosotros ganadas, ¿sabes? Sí Si tengo que gastar granadas Pues tengo que gastar granadas Es que es así Pero es que sí, tío Que tengo que matarlo Para poder matar al francotirador Vamos, Uli Debería haber un pasadizo secreto Justo debajo del altar Pues venga Pues encuéntralo, ¿sabes? Te voy a coger un arma Porque si no después la vamos a liar No creo que una copeta sea lo mejor Pero venga Me vale No voy a perder más tiempo ahora cogiendo un arma Ya encontrarán nosotros Pues aquí Antes de empezar este capítulo 21 ¿Qué nombre tiene? Oro y huesos Antes de comenzar el capítulo 21 Oro y huesos Lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad